Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Ah, si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo iba a saber? ¿Qué te vería otra vez? Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Te hablo en serio, ma, y no estoy jugando Tanto tiempo pasa y na Estas ganas no me aguanto y aunque tú me esquives yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando, me tiene como un loco Soy un loco enamorado, ey Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera, pero vale la pena Cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derreter Tú sabes que soy buena y por más que yo te esquive me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro Que cambie las bombillas hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe Pero que en mi cama sea salvaje y peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera, pero vale la pena Cuando te esté besando Yo estoy seguro que te he hecho pa' ti Yo te lo juro no te haré sofrer Como te dije nena Por más que tú me esquives te sigo deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer ¿En lo que qué quise? Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte